Pedalearon a toda velocidad con tal de escapar con las bicicletas que minutos antes habían robado desde un edificio en Vitacura. Para continuar su fuga decidieron separarse, sin embargo no imaginaron que eran monitoreados en todo momento por cámaras de seguridad. Tras identificar la ruta de escape, carabineros detuvo a cuatro de los cinco delincuentes que entraron a robar al edificio. El conserje intentó oponerse a la acción de estos delincuentes resultando lesionado. Inmediatamente se da cuenta carabineros de la 37ª Comisaría de Vitacura, quienes en las inmediaciones de este lugar logran detener a tres adolescentes y a un adulto. No es la primera vez que conserje se han enfrentado a estos grupos para evitar el robo principalmente de bicicletas. Por lo mismo están en alerta, aunque muchas veces por la cantidad de sujetos que ingresan poco y nada pueden hacer. De la puerta hacia afuera no vamos a tratar de no involucrarnos, porque no sabemos tampoco si andan armados y cosas así. No tenemos nada con qué defendernos, entonces tenemos la orden de no actuar. Las tomo con cuidado, o sea, de partida no arriesgo mi vida por algo que quizá me pueda pasar algo, qué sé yo. Desde la Asociación de Administradores de Edificios reconocen esa sensación de temor que tienen los conserjes. Por lo mismo, las comunidades han implementado mejoras tecnológicas para identificar a ladrones, capacitar a los trabajadores, pero principalmente la recomendación que ellos entregan es a no enfrentarse a estos delincuentes. Nosotros hemos detectado en estos últimos dos meses seguimientos de personas que están fuera de las comunidades mirando dónde pueden ingresar o por dónde pueden arrancar. Nosotros le indicamos a los conserjes que no se deben enfrentar, activar los protocolos que tenemos en estos casos, llamar a Paz Ciudadana, a Carabineros, accionar los botones de pánico. En lo ocurrido en Vitacura, el conserje resultó con lesiones leves, mientras Carabineros continúa con las diligencias para dar con el paradero de un quinto delincuente que logró escapar.